No, lo importante era sacar una victoria. Desgraciadamente ahorita el gol de visitante si vale. Pero bueno, al fin de cuentas, es un gol a favor y bueno, no vamos a ir a cuidarlo, ¿no? Vamos a ir a hacer nuestro partido como siempre lo hemos hecho y esperemos pasar esta fase, ¿no? Pues la verdad, no, digo, tanto así, ¿no? Creo que ellos fueron los que replegaron mucho. Tuvimos la mayoría del balón, pero ya conocemos a los equipos, cómo vienen a pararnos aquí del local y creo que eso fue lo que nos costó un poco nada más. Salir a ganar, pensar que es el primer partido y que, digo, no hay que salir a cuidar el marcador, sería un error muy grande de nosotros por las circunstancias, pero, digo, trataremos de hacer nuestro partido como lo hemos hecho también de visita, ¿no? Salir a proponer y lo hemos hecho también fuera, o sea, que no pasa nada. Digo, sería lo peor cuidar el marcador nada más. Bueno, en lo personal creo que ellos del local, como dices, se han hecho fuerte, creo que tienen un año, no sé cuánto tiempo sin perder, pero también creo que ellos nos van a dar espacios y va a ser un partido de vuelta donde tenemos que aprovechar. Como te repito, aquí sabemos a lo que vienen, al contragolpe y tomar, tener cuidado con los tres de arriba que son muy rápidos. Bueno, lo que escuché es que jugáramos fácil, porque como te repito, sabemos a lo que nos juegan los equipos cuando vienen aquí, como Cruz Azul, que también así nos agarraba al contragolpe, nos dijo que estuviéramos atentos porque, como te repito, tienen tres delanteros muy rápidos y que estuviéramos atentos y es lo que nos gritaba que tocáramos fácil. Bueno, por algo están ahí, por algo quedaron en cuarto lugar. Como te repito, tuvieron al goleador Romero, a la Viles que anda muy bien, el otro chileno, el 9. La verdad, como te repito, por algo estuvieron ahí. Va a ser un partido muy complicado también, ya como lo fue aquí. Me tocó entrar un poco, pero creo que es un equipo que juega bien también. Bueno, sabemos también nosotros los delanteros que tenemos, como André, que lo demostró hoy, Damián, que le tocó entrar, tenemos a Rafa, también tenemos buenos jugadores como ellos lo tienen, nomás estar atentos, como te repito, y las que tengamos, pues aprovecharla. Digo, ellos también están obligados a ganar. Lógicamente que van a buscar el resultado, no sé si juegan con el mismo parado, la misma formación, tácticamente, pero tienen que salir a buscar el marcador. Digo, a lo mejor, lógicamente, al buscar el marcador, pues dejan espacios atrás, también tenemos que aprovechar. Y como dicen, las individualidades a veces en un partido cerrado son los que hacen la diferencia. Esperemos que sea a favor de nosotros.